Bienvenido hermano Llegamos a tu país papi ¿Y cómo sigue el socio? Pido el caso perdido Tranquilo, que aquí le tenemos una sorpresota Por favor, grabe su mensaje después del tono Hello, contéstame al teléfono Que solo quiero hablar contigo Otra noche más que de transina ¿Dónde te has ido hoy? Quisiera encontrarte, sentirte al lado mío Otra noche más que de transina ¿Dónde te has ido hoy? ¿Dónde te has ido? ¿Dónde te has ido hoy? Baby, ¿dónde estás? Que quiero amarte Que quiero amarte Baby, me tienes en el olvido Que me hace un par de meses Llego suenando contigo Quisiera volver a tenerte otra noche conmigo Pero el tiempo y la distancia Son mi enemigo Yo te doy una llamada donde sea Calma, metadisea Te desespero Permíteme que te vea Yo te juro que si por casualidad volviera a verte Por nada del mundo me permitiré perdértelo Contéstame, contéstame el teléfono Contéstame el teléfono Que solo quiero hablar contigo Otra noche más que de transina ¿Dónde te has ido hoy? Quisiera encontrarte, sentirte al lado mío Otra noche más que de transina ¿Dónde te has ido? ¿Dónde te has ido? ¿Dónde te has ido? ¿Dónde te has ido? Que quiero amarte, que quiero amarte Dime, ¿dónde estás? Que quiero amarte, que quiero amarte Solo quiero que me digas que a tu pelo más amén Porque eres tú la magia que me hace a mí Y me digas que tú eres para mí y yo soy para ti Por favor, me constata, baby Yo quiero saber si todavía tú me extrañas Si todavía piensas en mis canciones cuando te bañas Tu recuerdo nadie lo empaña Las nueve vueltas en una llamada por ti le llego a esta España Melón, contéstame al teléfono Que solo quiero hablar contigo Otra noche más que de ti no sé nada ¿Dónde te has ido hoy? Quisiera encontrarte, sentíte al lado mío Otra noche más que de ti no sé nada ¿Dónde te has ido hoy? ¿Dónde te has ido hoy? ¿Dónde te has ido hoy?